Mucha atención porque hay miedo, hay duda, hay incertidumbre en qué puede pasar en el corto plazo con el mercado de criptomonedas y de Bitcoin. Binance sigue con los problemas en diferentes países, mientras que el sandbox regulatorio en Colombia entra en funcionamiento. Y, ojo, mucha atención a esta noticia porque el Bank of America ha aprobado los futuros de Bitcoin para algunos de sus clientes. Así que si te quieres enterar de esta y más noticias del mundo criptográfico, te invito a que te suscribas, actives la campana, nos regales un like y nos vamos con esta emisión del CryptoJournal de Estudio Cripto. Comencemos con noticias económicas internacionales y es que en pasados días habíamos visto que el G20 habían aprobado un impuesto internacional para todas las multinacionales, estén donde estén del 15%, que supuestamente ese dinero va a estar destinado para ayudar a diferentes naciones y, bueno, hay muchas especulaciones de qué va a pasar con ese dinero, pero por lo general ya sabemos qué pasa con el dinero que toman los gobernantes. Por lo general es dinero que se pierde, que se roban, etc. Y, pues, esta noticia nos dice que podría crearse un nuevo paraíso fiscal. Es decir, es que esta medida que supuestamente están tomando es para que no se desfuguen o no se escapen con dineros a otras naciones como Suiza, Panamá, etc., que funcionan como paraísos fiscales. Es decir, donde pueden llevar su dinero y no se les cobra impuestos. Pero la realidad, y vamos más allá, y es que ese impuesto del 15% realmente va a ser traducido a nosotros los consumidores. Las empresas no van a acatar o no van a absorber ese impuesto de sus utilidades. Eso está más que claro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los artículos que compramos en Amazon, en Nike, en Walmart, etc., etc., pues van a tener un incremento entre el 10 y el 15%. Y si a eso le sumamos la inflación que está atasada más o menos en 5%, a nivel general, claramente, exceptuando lo que es Venezuela y Argentina, pues ya tendríamos un 20% en donde nuestro dinero tiene menos para poder adquirir. Es decir, pues la moneda fiat, una vez más, nos da la razón de por qué utilizar dinero duro como Bitcoin o si no te gustan las criptomonedas, pues entonces refúgiate en el oro, en la plata, en las esmeraldas, en los diamantes, en lo que quieras, pero refúgiate en algo que gane valor con el tiempo y deja de utilizar los papelitos que esta gente te pretende hacer utilizar y que te ha lavado y nos ha lavado la cabeza por el resto de estos años que hemos venido o que hemos existido, diciéndonos que esa es la economía que sirve, que con el dólar jamás ha habido lavado dinero, que con el dólar jamás se ha financiado el terrorismo ni las drogas. No, 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 eso no, nunca. Para eso existe el Bitcoin, según esta gente. Así que estas noticias, o sea, aunque son malas para la gente, son buenas para quienes estamos en el ecosistema de Bitcoin. Así que, pues una razón más para seguir utilizando Bitcoin. Y es que tenemos una muy buena noticia que viene desde Estados Unidos y es que Bank Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, aprueba el comercio de futuros de Bitcoin para algunos de sus clientes. Eso está como Paypal, ¿no? Paypal solo para algunos de sus clientes, después lo abrió para más clientes en Estados Unidos y después lo abrió para todo el mundo. Esto es una muy, pero muy buena noticia porque trae a más personas a invertir en el tema de Bitcoin, a enterarse que es Bitcoin. Entonces ahí es donde empezamos a ver adopción mundial, que así sea. Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, ha aprobado el comercio de futuros de Bitcoin para algunos de sus clientes, según dos personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato. Con la mayoría de las instituciones, el banco ha sido conservador en su enfoque del sector de las criptomonedas, pero debido a la gran cantidad de margen requerido para negociar los futuros, ahora está permitiendo que algunos clientes accedan al mercado de las criptomonedas, dijo una de las fuentes. Algunos clientes se están preparando para negociar futuros de Bitcoin y es posible que uno o dos ya se hayan activado, dijo la otra fuente. Esto es una muy, pero muy buena noticia porque aquellas personas que no se quieran ver expuestos directamente a tener Bitcoin, pues van a empezar de pronto a especular y a invertir en futuros de Bitcoin, que eso en cierto modo, digamos que impacta positivamente al Bitcoin, porque más personas se van a enterar de qué es Bitcoin y a través de una entidad seria como es el Bank of America. Entonces, esa es una muy buena noticia para el ecosistema Bitcoin. Continuamos con más noticias y este es el caso de Binance. Siguen las malas noticias para el exchange más grande de criptomonedas en el mundo y es que Binance suspende la venta de tokens de acciones con efecto inmediato. Por si no lo sabías, Binance había sacado la opción tokenizada de comprar acciones como las de Coinbase, Tesla, entre otras grandes empresas y pues al parecer pues ha suspendido inmediatamente la venta de estos tokens. El crypto exchange no dio ninguna indicación sobre el motivo afirmando únicamente que cambiaría su enfoque comercial hacia otras ofertas de productos. Los tokens de acciones altamente populares de Binance, una oferta relativamente reciente, se están liquidando de inmediato. En un anuncio publicado el viernes, el exchange anunció que con efecto inmediato los tokens de acciones no están disponibles para su compra en Binance.com. A partir del 14 de octubre del 2021 a las 7.55 pm UTC, el exchange ya no admitirá tokens de valores en absoluto. Y es que esta noticia se puede estar dando por las regulaciones y por los impedimentos que han venido surgiendo para este exchange. Recordemos que Binance viene teniendo problemas en el Reino Unido, en Estados Unidos y en otros tipos de países. Este es el caso por ejemplo también de Italia, dado que un regulador de Italia dice que Binance no tiene permiso para operar. Entonces todas estas noticias pueden ir encadenadas hacia algo malo que pueda venir para este exchange. Así que si tú tienes tus fondos en Binance, sé muy precavido y deja ahí una pequeña parte. Yo sé que muchas personas tienen ahí sus fondos para poder intercambiarlos rápidamente entre criptomonedas o a moneda local. Sin embargo, pues una vez que tenga problemas de exchange, pues nuestros fondos podrían estar en peligro. Así que ten mucho pero mucho cuidado con los fondos que depositas en Binance. Este jueves 15 de julio la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Italia emitió una advertencia acerca de que Binance Group no tiene licencia para operar en ese país. A través de un documento publicado en su página web, Comsoft, comunicó que las empresas de Binance Group no están autorizadas para ofrecer servicios y otras actividades de inversión en Italia. El regulador incluyó que esta advertencia también abarca las operaciones o opciones brindadas a través del sitio web www.binance.com y especificó las secciones referentes a derivados y stock token de instrumentos relacionados con criptomonedas y tokens. Entonces vemos que por un lado Binance detiene la venta de tokens de acciones y por otro lado vemos que otro país más anuncia que Binance no tiene permiso para operar. Entonces lo que se viene cocinando con Binance no es bueno y esto podría traer grandes perjuicios para este exchange y claramente para el tema de las criptomonedas porque si afectan la casa de cambio más grande del mundo de las criptomonedas directamente van a afectar a Bitcoin y a las demás criptomonedas. Pero continuemos con más noticias y es que Japón habría tomado medidas para fiscalizar las criptomonedas a nivel mundial. El Ministerio de Finanzas japonés está contratando más personal para desarrollar normas globales más estrictas para las monedas digitales. De alguna manera quieren regular el tema criptográfico. No sé qué tan fácil sea, pero pues sí se están metiendo en el tema. Aunque Japón lo que más le preocupa son las stablecoins. Para quien no sabe qué son las stablecoins, son monedas que van en valor uno a uno. Es decir, un token digital que representa un dólar. Entonces por cada token digital hay un dólar en una bóveda de este tipo de empresas y están empresas como Tether, que es USDT, o USDC, o DAI, etcétera, etcétera. Japón está redoblando sus esfuerzos para regular las monedas digitales a escala mundial con autoridades gubernamentales afines que al parecer pretenden ampliar el personal para imponer normas más estrictas. Los reguladores japoneses han expresado nuevas preocupaciones sobre el crecimiento masivo del mercado de criptomonedas, advirtiendo particularmente contra las stablecoins. Y es que para ellos no es un secreto que el tema de las criptomonedas cada vez está creciendo más y más y más y más. Cada vez más personas están empezando a aprender o empezando a entrar a involucrarse con este tema de las criptomonedas. Y claramente pues los reguladores, los gobiernos no se quieren quedar atrás, no quieren permitir que esto se les escape de las manos y de alguna manera quieren, cómo decirlo, contenerlo, contener una tecnología que es muy compleja de contener. Pero vámonos con noticias positivas para el ecosistema cripto y es que Jack Dorsey, el CEO de Twitter y de Square, una de las personas influyentes dentro de este mundo criptográfico, se está metiendo en el tema de la DeFi con Bitcoin. Para quien no sabe que es DeFi es decentralized finance o finanzas descentralizadas. Entonces, Jack Dorsey lanza una nueva división de Square para hacerlo fácil. El CEO de Square, Jack Dorsey, ha declarado que la empresa está creando una nueva división que se centrará en la creación de servicios de finanzas descentralizadas que utilicen Bitcoin. Dorsey hizo el anuncio a través de Twitter el día de hoy y reveló que la nueva división de Square desarrollará una plataforma abierta para desarrolladores con el único objetivo de facilitar la creación de servicios financieros no custodiados, sin permisos y descentralizados. Nuestro principal objetivo es Bitcoin. Así que necesitamos más personajes como este que aporten al mundo criptográfico, al mundo de Bitcoin y dejen de ponerle trabas y dejen de ponerle palos en la rueda a algo que es inevitable. Creería yo que deberían adoptar una posición más tipo salvador los gobernantes de los diferentes países, porque eso es como Uber. Por ejemplo, en mi país, y pues digamos que lamento mucho si de pronto alguna persona que se dedica al tema de los taxis me está viendo, pero pues la única forma que tienen los taxis de pelear contra plataformas como Uber es uniéndose o es creando una plataforma similar a Uber. Y eso es lo que hemos visto aquí en mi país. Entonces, pues si no puedes con tu enemigo, únete. No pelees contra la marea. Así de sencillo. También en noticias positivas tenemos que PayPal aumentará el límite semanal de compra de criptomonedas a 100 mil dólares. Recordemos que una de las noticias que generó que Bitcoin se fuera a máximos históricos fue que PayPal se iba a involucrar en el mundo de las criptomonedas y que iba a estar limitado en su número de compra o sí, en el valor que podrías comprar y que sólo iba a estar habilitado para Estados Unidos. Se espera que en el cuarto trimestre de este año PayPal esté abierto para todo el mundo, en donde todo el mundo pueda comerciar con criptomonedas a través de esta plataforma, que será algo muy, pero muy importante para el tema del precio de Bitcoin. La empresa proveedora de pagos de PayPal ahora permite que los usuarios residenciados en Estados Unidos compren hasta 100 mil dólares en criptomonedas semanalmente. Eso es bueno porque le da más exposición al nombre de Bitcoin, a las criptomonedas. Más personas se van a interesar por estar dentro de este mundo. Sin embargo, recordemos que PayPal tiene ciertas cuestiones regulatorias y que no necesariamente tienes que comprar tus criptomonedas a través de PayPal. Lo puedes hacer a través de otro tipo de intercambios como Paxful, como el mismo Binance, como LocalBitcoin, como CashUp, como... Bueno, hay diferentes formas de conseguir Bitcoin. Entonces, pues no necesariamente tienes que hacerlo a través de esta aplicación que seguramente tiene mucha más trazabilidad y tu anonimato no está tan garantizada. Entonces, pues es bueno que PayPal se mantenga innovando y se mantenga, digamos, dándole valor al tema criptográfico y dándole más cabida a más funcionalidades y a más personas para que manejen Bitcoin. Y nos vamos con noticias de Cardano, una de las consentidas del canal, una de las criptos consentidas. Y es que Cardano desplegó con éxito su actualización. Alonso White y Charles Hoskinson presentó una nueva Stablecoin. Recordemos que Cardano viene haciendo un trabajo muy consistente y que aunque no tiene grandes, ¿cómo decirlo?, utilidades en este momento, pues sí tiene un desarrollo bastante importante y tiene investigación, mucha investigación de por medio. Si te perdiste el video de Cardano, te lo dejo aquí en la parte superior derecha para que puedas ver qué es Cardano, porque funciona, porque es uno de los proyectos que a nosotros nos generan, más sentido y a la hora de invertir en el mundo de las criptomonedas. El hard fork de Alonso White se implementó en la red de pruebas de Cardano, marcando un nuevo paso en el camino de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes están cada vez más cerca de llegar a blockchain de Cardano después de que se alcanzase otro hito para el proyecto. Recordemos que todavía en la red de Cardano no se pueden implementar contratos inteligentes, está la red y puedes transaccionar y puedes enviar Cardano de un lado a otro. Pero digamos que su principal funcionalidad, que es mejorar la escalabilidad de Ethereum en el tema de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas y demás, pues todavía no está 100% funcional. Entonces eso la hace pues un proyecto que promete mucho, pero todavía no hay hechos concretos. Sin embargo, si esto se llega a dar, este proyecto se llega a dar y llega a salir muy bien y tal vez Ethereum no la tiene tan bien, pues muy seguramente este proyecto se va a disparar. Así que pues es una especulación, pero es un buen proyecto. La empresa que desarrolla soluciones tecnológicas detrás de Cardano, Input Outbook Hong Kong, anunció el despliegue de la bifurcación dura, también denominada Hard Fork, Alonso White en la red de pruebas Testnet de Cardano. El equipo de investigación informó el hito a través de una serie de tweets este jueves. Así que bueno, eso es una buena noticia para quienes tenemos Cardano, que aunque se está viendo afectada claramente en este momento por el mercado bajista que hay, pero recordemos que esto a futuro podría generar algo interesante. Vamos con noticias de mi país y es que Exchange y bancos de Colombia comienzan a operar bajo sandbox regulatorios. Recordemos que en el CryptoJournal, o bueno, dos CryptoJournals anteriores, habíamos mencionado que iba a empezar a operar una plataforma para el intercambio de criptomonedas en Colombia de una manera regulada, por así decirlo. Algunas casas de cambio de criptomonedas y bancos de Colombia ya comienzan a operar en el marco de los primeros ensayos regulatorios. El sandbox permitirá replicar las buenas prácticas del sistema financiero, que no sé cuáles son las buenas prácticas, en el ámbito de los criptoactivos. Muy seguramente las buenas prácticas es poder seguirle el dinero a todo el mundo y determinar cuánto dinero puedes mover o cuánto no. Eso es una buena práctica para un gobernante tal vez, o para un banquero, no lo sé. Pero bueno, esto es importante también porque pues le da más bombo y le da mayor publicidad a las criptomonedas y al Bitcoin. Y personas que tal vez no estaban en este mundo porque estaban desconfiando, porque decían que esto no era regulado, porque esto era ilegal, porque no sé qué. Pues bueno, si ya tiene el aval de las superfinancieras, seguramente esas personas que todavía eran escépticas dirán, ok, ahora sí me meto porque esto ya lo reguló la superfinanciera y bla, bla, bla. El caso es que todo esto termina en que el precio de Bitcoin se va a ver beneficiado porque más personas van a querer comprarlo. Así sea de manera regulada a través de esta plataforma, pero van a querer comprarlo. Y no solo Bitcoin, sino otras criptomonedas. Así que enhorabuena para nosotros, los colombianos, que empezamos a ver mayor atracción por el tema de las criptomonedas de una manera regulada. También tenemos que el sector panelero de Colombia usará blockchain para conocer la dinámica de precios en el sector. Y es que aquí no solo se trata de invertir en criptomonedas, sino también de implementar la tecnología blockchain y criptografía para el beneficio de diferentes sectores. En este caso, el tema panelero. La UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria de Colombia, recientemente dio a conocer que usará tecnología blockchain para conocer la dinámica de precios del sector panelero de la región. Según se diera a conocer por el medio digital UPRA, este pasado miércoles la acción permitirá a los gremios agropecuarios tener un amplio conocimiento sobre el comportamiento de los precios en la cadena y muy especialmente de los productores y asociados de diferentes zonas de la región. Esto permitirá proponer mejoras de los recursos y esfuerzos implementados para así fortalecer y garantizar la producción, asistencia, gestión y comercialización en el caso particular del sector panelero. Si tú me estás escuchando y tienes una empresa y quieres implementar blockchain y no sabes cómo hacerlo, te recomiendo un canal que te voy a dejar aquí. Es un canal muy interesante sobre desarrollo en blockchain, se llama Hyperledger o Hyperledger Latinoamérica. De hecho tengo un buen amigo ahí que pues desarrolla y está metido todo en este tema, porque no sólo se trata de criptomonedas sino de implementar esta tecnología para mejorar la calidad de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas. Así que si quieres saber más, ve a ese canal que ahí seguramente aprenderás. En noticias de adopción tenemos que un banco suizo emite tokens de NFT de un cuadro de Picasso por 6 mil dólares cada uno. Recordemos que este tema de la NFT está siendo o de los NFT está siendo muy pero muy sonado últimamente, no sólo con los videojuegos, que si te perdiste ese video de Axie Infinity, una de las maneras de generar ingresos a través de la blockchain, los NFTs y el juego, pues te lo dejo aquí también arribita para que te lo veas. Y es que el banco suizo Signum, centrado en los activos digitales, se ha asociado con la empresa de inversión de arte Artemundi para ofrecer acciones de propiedad fraccionada de un cuadro de Pablo Picasso por 6 mil dólares cada uno. Las acciones que representan la propiedad del cuadro de Picasso, Filete Aubert, no sé cómo se irá, de 3.68 millones de dólares se convertirán en tokens y se emitirán a través de la tecnología blockchain. Aquí hay algo importante, si tú querías tener un pedazo de cuadro de este pintor tan famoso, pues tenías que sacar 3.68 millones de dólares, una inversión que pocas personas podrían tener. Pero ahora con el tema de los tokens NFT, tú puedes comprar una parte de ese cuadro y también tiene valor y muy seguramente en el futuro tendrá más valor, porque bueno, estamos viendo que nos estamos moviendo hacia allá. Sin embargo, esto no deja de ser una especulación, pero lo interesante es que los tokens, el tema de la criptografía o las criptomonedas o la tokenización está permitiendo a personas más comunes como tú o como yo poder invertir en cosas que tal vez jamás pensamos poder invertir, por ejemplo, en arte tan costoso o por ejemplo comprar bienes raíces o partes de bienes raíces o comprar un bien en la virtualidad o comprar un monachito o un muñequito para un videojuego que tiene valor y que se revaloriza. O sea, son cosas increíbles y hay que cambiar el paradigma y hay que cambiar la manera en como vemos la economía, porque todo esto está generando cosas distintas y tienes que empaparte de esas cosas distintas si quieres aprovechar las buenas oportunidades, porque quien tiene la información tiene el poder. Recuérdalo. Bueno, pues pasamos al análisis del mercado que nos depara el mercado para este fin de semana. Yo creo que va a estar bien agitado porque recordemos que el día domingo se terminan de desbloquear todos los bitcoins de Grayscale. Si no sabes de qué te estoy hablando, vete al cripto journal anterior en donde explico o lanzamos la noticia del desbloqueo de 40 mil bitcoins por parte de Grayscale. Vemos que el mercado viene en caída y en caída y en caída y esto no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta, pero bueno, no me gusta porque veo que mi portafolio varía en sentido contrario al que no nos gusta, pero si tú lo ves por otro lado, pues tienes la oportunidad de comprar tus tokens favoritos o tus criptomonedas favoritas a un mejor precio y acumular y acumular y acumular, porque como diría un amigo mío, lo mejor está por llegar. Así que vamos a ver qué nos depara el fin de semana en las criptomonedas que seguimos en nuestro canal. Comenzamos con Bitcoin, el papá de todas las criptos y la criptomoneda que más nos gusta a todos y es que, como ven, seguimos en un rango y en este momento está generando nuevamente un soporte en la parte baja de ese rango hacia los 31 mil dólares. Vamos a ver qué probabilidades hay, perdón, me pica la nariz, que se mantenga dentro de este rango o lo rompa. Sin embargo, hay una probabilidad de que lo rompa y vayamos a testear partes más bajas. Recordemos que también se está dando esta línea por aquí. Podríamos venir a testearla más o menos hacia los 28 mil 800 dólares. Adicional que creo que este fin de semana vamos a tener alta volatilidad debido a la falta de volumen y adicional a eso a las noticias que se avecinan como la de Grayscale. Otra cosa importante y que se me olvidó recalcarla en las noticias importantes es que la próxima semana, el día 21 de julio, se va a hacer un congreso o se va a hacer una charla en donde va a estar Jack Dorsey, en donde va a estar este señor Elon Musk, en donde se va a estar esta señora, se me olvido ya, la dueña de ARK Investment, no recuerdo, una inversionista muy importante, en donde van a hablar sobre el tema de Bitcoin y toda esta cuestión. Entonces, esas noticias son importantes para el ecosistema porque cualquier cosa que digan alguna de esas tres personas que son influyentes en este mundo de las criptomonedas y de las inversiones, pues va a hacer que el precio se dispare o se vaya a la baja, etcétera. Lo que sí es importante saber es que hemos estado en un rango de acumulación bastante tiempo. Llevamos, vamos a medirlo aquí, llevamos más o menos unos 58 días en este rango y creería yo que va a haber un movimiento en cualquier momento. No sabemos si a la baja o al alza, eso no se sabe, pero si es a la baja, pues aprovecha para comprar más y si es a la alza, pues disfruta de tus ganancias. Pero por favor, si tú en este momento tienes Bitcoin y se va a la baja, no lo vendas, no lo vendas. Muy seguramente es una estrategia para quitarte tus Bitcoin, pero no lo vendas. Si tú crees en esta tecnología, no tendrías por qué vender. Tú sabes muy bien que este tipo de criptomonedas o más bien esta tecnología está para quedarse y si tú lo estás vendiendo es porque le estás apostando al dólar. Le estás apostando a una moneda que imprimen a cada nada y que tiene un promedio de devaluación de un 5 al 10% anual. Así que, pues de ti depende. Así que, pues nada, los puntos siguen siendo los mismos. Puntos a vigilar, que no rompa el rango. En dado caso de romper el rango, podríamos venirnos aquí a los 28,000. Entre los 28,700, 28,500, incluso 28,000. Y en dado caso de que el movimiento sea mucho más fuerte, pues seguramente podríamos venir a los 24,000 dólares. Así que hay que estar pendiente. Si estás haciendo trading, no te sobre apalanques y recuerda poner solo el dinero que te permitas poder perder. Y en dado caso de que el movimiento sea al alza, bueno, pues primero habrá que romper la media móvil de 20 periodos y de 50 periodos en gráfico de días y la parte alta del canal y la media móvil de 200 periodos. Una vez que estemos por encima de la media móvil de 200 periodos, es muy, pero muy factible que nos vayamos nuevamente a máximos históricos. Así que hay que ser pacientes. Recuerda que el tema de las inversiones es la transferencia de dinero del impaciente al paciente. Vámonos con Ethereum. Ethereum pues bajó por debajo de los 2,000 dólares, que era un nivel psicológico importante. En este momento vemos que también ha generado una especie de soporte aquí hacia los 1,850 dólares. Sin embargo, pues que esté debajo de los 200 dólares de la media móvil de 200 no es bueno. Que esté debajo de los 2,000 dólares tampoco es bueno. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo funciona Bitcoin. De acuerdo a cómo se vaya dando Bitcoin, se va dando Ethereum. Recordemos que para el 4 de agosto se espera el lanzamiento de una actualización importante dentro de Ethereum, que es London. Así que hay que estar muy pendientes también a Ethereum. También sabemos que es un proyecto que si logran llegar a hacer el staking y llegan al Ethereum 2.0 sin problemas, muy seguramente este proyecto va a llegar muy, pero muy, muy alto. Así que hay que esperar. ¿Puntos a tener en cuenta? Bueno, pues los 1,750 dólares, los 1,550 y los 1,350. Si se viene a la baja, si se viene al alza, primero tendremos que pasar nuevamente o entrar al rango nuevamente. Sobrepasar la media móvil de 200, luego la media móvil de 20 y finalmente la media móvil de 50. En dado caso de lograr pasar estas tres resistencias importantes, vamos nuevamente a probar el canal en la parte alta, en los 2,900. Y de sobrepasarlo, pues vamos a los 4,500 dólares nuevamente a probar los máximos. Sin embargo, para que eso pase, pues va a pasar algo de tiempo. Mientras tanto, Cardano, aunque tuvo buenas noticias, pues vemos que también se está viendo afectada por el retroceso que está presentando en general el mercado criptográfico. Hay miedo, hay incertidumbre, pero en este momento es donde más deberíamos estar acumulando. Si tú no lo estás haciendo, pues hazlo. En este momento, pues vemos que está generando un soporte en los 1,16. Recordemos, la media móvil de 200 ha funcionado bastante bien como soporte. Aquí vimos un rechazo en los 0,99 y aquí estamos viendo nuevamente un rechazo. En dado caso de romperla, pues vamos a la parte baja de este rango, hacia los 1 dólar. Y bueno, si se rompe ese 1 dólar, pues podríamos ver ya niveles muchísimo más bajos, hacia los 0,39, que creería yo que es poco factible, pero en este mundo de las criptomonedas todo puede pasar. En dado caso de que se vaya al alza, pues primero tendremos que romper la media móvil de 20 periodos, la media móvil de 50 e irnos al rango o a la parte alta del rango en los 1,8 dólares. Entonces los puntos serían 1,3, 1,4 y 1,8 al alza. Así que bueno, vamos a esperar qué pasa con Cardano. En cuanto a Tita, bueno, Tita la verdad es que sí no la está pasando bien. Tenemos un retroceso bastante importante en este momento. Vemos que hay un rebote hacia los 4,4 dólares. ¿Esto qué trae de bueno? Pues muchos dirán, ah, pero está cayendo. ¿Eso qué puede traer de bueno? Pues bueno es que puedes acumular más. Y si tú crees y confías en el tema del streaming y la repartición del ancho de banda a nivel mundial a través de la blockchain, pues debes invertir en este proyecto. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta. Bueno, que si nos, si logramos cerrar por encima de este soporte, pues bueno, podríamos ver una leve recuperación hacia la media móvil de 20 periodos. Si no, vamos a un soporte más abajo en los 3.78 en donde se dio este retroceso con fuerza. Así que hay que esperar qué va a suceder. Entonces, esos son los puntos a tener en cuenta. Si se viene hacia abajo, si se va hacia arriba, pues el siguiente punto sería la media móvil de 20 periodos en los 6 dólares, la media móvil de 200 periodos en los 6.8 y la media móvil de 50 periodos en los 7.4 dólares. Finalmente, en cuanto a Origin Protocol, uno de los proyectos que más me está gustando actualmente y que a muchas personas le están gustando y muchas personas no conocen. Y si te lo has perdido, pues te dejo el video aquí arribita, porque es que tiene potencial. La verdad es que tiene potencial. Vimos un repunte en estos dos últimos días que pasamos desde los 0.72 a los 0.94 dólares. Estamos generando un retroceso en este momento. Y pues está aquí la media móvil de 50 periodos generando un soporte para el precio. Hay que ver cómo cierra esta vela y sobre todo las velas semanales. Sin embargo, pues ha tenido un buen repunte. Nosotros tuvimos una entrada más o menos en los 0.6 dólares. Así que hemos generado unos más o menos 0.65 por acá más o menos. Hemos generado un... Bueno, a dónde está el precio en este momento. Hemos generado un 25%. Al día de ayer habíamos generado un 45% de retorno. Pero eso es en el corto plazo. Pero realmente este proyecto vale la pena. Es a largo plazo realmente. Así que hay que estar muy, pero muy pendientes de lo que pasa con Origin Protocol. Muy bien, pues ya para ir finalizando nuestro CryptoJournal. En nuestra sección de ¿Qué dicen los que saben? Teníamos aquí un tuit de Zach Guzmán informándonos que el criptoproyecto que nosotros habíamos analizado. Que TorChain, el futuro de los exchanges, sufrió un ataque en donde se vieron afectados 4.000 Ethereum. Que son más o menos 7.8 millones de dólares. Sin embargo, la reserva de la red, recuerda que para poder ser validador de la red de TorChain. Si no sabes qué es TorChain, bueno, te lo dejo aquí arriba. Pero una de las cosas que para poder ser validador de la red de TorChain, pues debes poner un colateral. ¿Para qué? Precisamente para este tipo de cosas. Para responder por este tipo de cosas. Aunque se están generando, digamos, recompensas para aquellos hackers que robaron este dinero. Para que lo devuelvan. Pues es muy poco probable que eso suceda. Pero, pues va a pasar. Así que, dice el Rune hacia abajo 14%. Después de que sufrió un ataque de 4.000 Ethereum. La reserva de la red son 109 millones de dólares. Es decir, pues ni siquiera una... Más o menos son 10 veces lo que se robaron. Está con... Bueno, casi 11. Está completando... Completando a los... Ay, ya me trabé, hombre. Sigamos. Obviamente, mejor si nunca sucede. Pero a largo plazo la red ahora es más segura y la transparencia sigue siendo incomparable. Recuerda que TorChain, para quien no lo sabe, es una de las formas de intercambiar criptoactivos de una manera anónima. En una red descentralizada. Otra noticia y es que apareció este video en donde aparentemente, esto es en Malasia, autoridades castigan a un minero que extraía energía de la red de forma ilegal. Y dice, señores mineros, por favor, miren Bitcoin, pero no se pasen de vivos. Paguen por la energía que utilizan. Eso nos hace quedar mal en el ecosistema. Pues bueno, vemos ahí una aplanadora rompiendo todos los equipos de minería. Qué dolor, porque eso es una pasta bastante grande. Tenemos otro tuit de Michael Van de Pope, una de las personas que nos gusta seguir. Y es que dice que el Banco de América permite Bitcoin o el comercio de futuros, como ya lo vimos. Y eso para él es alcista, claramente para mí también es alcista. Y tenemos otro de Pompliano, otra de las personajes que más sabe de blockchain y de Bitcoin en este mundo. Dice, los mineros se están acumulando y los inversores están eliminando Bitcoin de los intercambios. W Clemente desglosa, ¿por qué nos acercamos al final de la fase de acumulación? Como ya se los dije, llevamos 58 días. ¿Y qué métricas en cadena nos dicen que varios participantes del mercado están haciendo de antemano? Te voy a dejar este link, el link de esta noticia o de este artículo en la descripción del video. Pero lo que está sucediendo es que más y más personas están retirando Bitcoin de los intercambios. La tasa de hash de Bitcoin se está recuperando porque los equipos de minería que mandaron desconectar de China los están conectando en otras partes del mundo. La minería de Bitcoin se está descentralizando muchísimo más. Así que las noticias por debajo de cuerda son muy buenas. Y yo creo, yo creo, que las personas, o más bien las ballenas, las entidades o grandes inversionistas, lo que están haciendo es acumulando Bitcoin calladamente, mientras muchos otros inexpertos están vendiéndolo para en un momento dado explotar y empiezan las noticias buenas. Te acordarás de mí que en los próximos CryptoJournals vamos a ver noticias muy buenas de Bitcoin y el precio va a empezar a subir. No te lo aseguro, pero yo creo que va a ser así porque así ha funcionado desde sus inicios. Finalmente, tenemos el tuit de Michael Saylor, una de las personas más influyentes en el mundo criptográfico y sobre todo en Bitcoin. Dice, el mejor momento para comprar un Bitcoin ha sido siempre desde hace 5 años. Entonces, siempre, todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, es un buen momento para comprar Bitcoin. Lo que puedas comprar, un dólar, 10 dólares, 100 dólares, mil dólares, 10 mil, un millón, lo que sea. Pero cómpralo, guárdalo y en unos años hablamos. Bien, pues hemos llegado al final de este CryptoJournal. Te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta el final de este video. Tratamos de encontrar las noticias más importantes que seguramente te servirán a la hora de tomar decisiones de invertir o no invertir en tus criptomonedas. Adicional a eso, recuerda que tenemos otro tipo de videos como análisis criptográfico o inversiones pasivas en criptografía, etcétera, etcétera. Así que no te lo pierdas. Si esto te gusta, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido. Y si te gusta, pues regálanos un like. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito. Este canal ha ido creciendo paulatinamente. Llevamos más o menos, vamos llegando a la cifra de 1,500 suscriptores. De verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que ven nuestros videos. Y a quien no le gusta, pues lo lamento. Sigue derecho y no nos insultes. Porque insultándonos, pues no vas a ganar nada. La verdad, pues nosotros solo tratamos de aportar a este mundo criptográfico. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Estudio Cripto. Chao.